Lo que tanto se sufre sin sueño y por la sangre, se escucha que palpita solamente la rabia, que en los tuétanos tiembla despabila del odio y en las médulas arde continua la venganza. Las palabras entonces no sirven, son palabras. Manifiestos, escritos, comentarios, discursos, humaredas perdidas, neblinas estampadas. ¡Qué dolor de papeles que ha de barrer el viento! ¡Qué tristeza de tinta que ha de borrar el agua! Las palabras entonces no sirven, son palabras. Ahora sufro lo pobre, lo mezquino, lo triste, lo desgraciado y muerto que tiene una garganta Cuando desde el abismo de su idioma quisiera Gritar lo que no puede por imposible y calla Las palabras entonces no sirven, son palabras. Siento esta noche heridas de muerte las palabras.